Vacaciones de invierno, Avenida Corrientes, está arrancando recién la jornada, ya hay gente que de alguna manera empieza a pasear, a ver precios, y presupuesto de vacaciones de invierno, ¿no? Y dentro del presupuesto de aquellos que vienen a disfrutar de un espectáculo, de una comida, una merienda, una cena, está el garage. Porque el auto no se puede dejar así nomás en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decirles a los amigos, a las amigas que están viniendo a la ciudad, que viven aquí en el conurbano, un poquitito más lejos, si quieren hacerse una escapadita, que van a tener que tener en cuenta dentro del presupuesto, los garage. ¿Para qué? Para estar más tranquilos, para tener el espectáculo cerca. Aquí, por ejemplo, Antonio, la hora de garage sale 840. Baratísima. Es una hora... Baratísima. Barata, correcto. Correcto, es una hora barata respecto al promedio de otros barrios, donde puede estar entre 1000 y 1200 pesos. Y por ejemplo, en Palermo, en Belgrano. Y más. Yo hace poco pagué por Palermo, en un lugar donde evidentemente no había estacionamientos, había uno solo. Creo que 1400 o 1500 la hora. Y yo en microcentro pagué 1000, justo 1000. Claro, se transformaron al final los barrios más residenciales en más caros que microcentro. Antes era al revés. Es que han desaparecido la mayor cantidad de las cocheras. Entonces, cualquiera te coge. Y fíjate en una cochera, ahí no sé si hay mensual. ¿Mensual? No hay mensual ahí, no, no. No, acá no, acá no, pero a eso iba, a eso iba, Antonio. Una cochera mensual en Palermo, en Belgrano, puede estar entre 25.000 y 40.000 pesos. Terrible. El precio mensual. Cañitas. Pero acá estamos hablando de gente que viene, claro, acá estamos hablando de gente que viene por día y que ya tiene un presupuesto, además, de pensar en la entrada del teatro, en la merienda o en la cena, 2.500, 3.500 pesos, porque 3 horas, 4 horas el auto lo tenés que dejar sin ir. Igual tenés. Así que a 840, imaginate. Tenés un valor de hora baja, ¿eh? Claramente. ¿Cuánto pagás de cochera? 24.000 pesos. Bien, por tu barrio. En Cañitas, yo sé que eso es relativamente barato, porque hay lugares donde yo sé que está 30.000. Ahora es muy loco lo que ha pasado con la evolución de los precios, porque yo tengo, por ejemplo, un amigo que vive en el mismo barrio, que le cobraban a fin de año pasado 9.000, barato para ese momento. Ahora le subieron de 9.000 a 25.000 en seis meses. Claro, mucho más que la inflación. ¿Me entendés? Bueno, en mi edificio la expensa de la cochera está a 12.000 pesos, la expensa. Es que ese es un tema, por eso es un mal negocio, la verdad, hoy una cochera. Es carísimo. Lo que te queda. Claro, vos pagás alquiler solo, no pagás. Pero no te tenés que comprar. Sí. En el edificio te tenés que comprar y encima pagar la expensa todos los meses. Sí, bueno, yo nunca entendí mucho el valor de la expensa de una cochera. Es muy raro, para mí es un negocio. No hay proporción con lo que cuesta el departamento. No hay proporción con lo que es el mantenimiento de la cochera y los gastos de la superficie. ¿Se acordás con el ABL? Y aparte es ABL. Igual la superficie cubierta va por porcentaje de cubierta. Bueno, así que tenemos la estadía, si te quedás. ¿Cuál es la estadía, Gabi, que estás ahí? A ver, 24.000, 4.500. La estadía, 4.500, 4.500 te sale las 24 horas, 2.800, las 12 horas. Ahí tenemos en auto, un poquitito más caro si tenés una cañoneta, una 4x4, por supuesto. Y aquí aumentaron los precios el martes. Hasta el martes estaba 720 la hora. Desde el martes está 840. Obviamente las vacaciones de invierno hacen que se vaya un poquitito más arriba del precio. Pero miren, acá tengo unos amigos que vienen de corrientes, una familia, que nos dijeron, vinimos con el auto y dejaron el auto en la cochera. ¿Cuánto les están cobrando la cochera? Y hoy averiguamos y está entre 700, 900 pesos y el día 3.300. Lo tenés que dejar todo el día, obviamente. Son 5 horas de estadía, a partir de 5 horas te comienes. ¿Lo tenías en cuenta dentro del presupuesto? Y más o menos ya estaba estipulado. ¿Está bien? No tenés que tener en cuenta porque acá el auto sabe que en Buenos Aires no lo podés ganar. No, 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 ni en corriente puede estar fuera, mucho menos acá, totalmente.